Tras el enorme disgusto vivido por Chabelita al no contar con la presencia de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermano Kiko en el bautizo de su hijo, un momento que recogió en exclusiva la revista Semana con amplio reportaje en el que se mostraron todos los detalles de la ceremonia y la celebración, la joven ha querido volver a hablar, esta vez más calmada y tomando algo de distancia con ese doloroso hecho y con su reciente ruptura con el padre de su hijo, Alberto Isla. Sigue dolida con su familia. Era el momento de aclarar las cosas de una manera sincera y tranquila ha comenzado diciendo frente a las cámaras del programa Corazón, de TVE, formato que ha elegido para volver a desahogarse. Mi madre no se lleva tan bien conmigo. Chabelita ha vuelto a hablar sin tapujos sobre los sentimientos que le ha despertado la actitud de su familia y sobre la relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, la relación con mi madre no es muy profunda. No tenemos conversaciones de mujer a mujer. Hay una diferencia clara de su trato hacia mí y hacia Kiko. Mi madre no se lleva tan bien conmigo como con mi hermano. Conmigo siempre hay problemas y conflictos, ha confesado. Respecto a la ausencia de los suyos en el bautizo de su hijo, Issa Pantoja sigue decepcionada y sin comprender ciertas actitudes de su madre, no ha habido ni un mensaje de felicitación, ni después del bautizo. Mi madre no viene al bautizo pero sí se deja ver en un concierto de mi hermano o en Ibiza. Ni tanto ni tampoco. Chabelita vuelve a cuestionar el modo de vida de su madre, mi madre tiene como un caparazón y no sale de cantora. Si tú quieres verla tiene que ser allí. Cuando salga de allí pienso que se sentirá bien y será feliz. Ahí es siempre todo lo mismo, un recordatorio constante de lo que ha pasado en su vida. La pena de mi madre es mucho más profunda, va más allá de haber estado en prisión. Creo que desde que murió Paco está mal, aparte de todas las cosas por las que ha pasado en la vida. Respecto a su reciente ruptura con Alberto Isla, Issa Pantoja ha reconocido que, pensábamos que éramos adultos, pero una vez más nos ha venido todo grande a Alberto y a mí. Por último, al ser preguntada por su futuro profesional, Chabelita confirma que no se ha planteado hacer nada fuera de la televisión y de las revistas, no me veo haciendo otra cosa. Esta es mi vida. Estoy tan hecha esto. En el fondo soy yo y me gusta poder ser yo. Su hijo, Alberto Isla. Sigue dolida con su familia. Era el momento de aclarar las cosas de una manera sincera y tranquila ha comenzado diciendo frente a las cámaras del programa Corazón, de TVE, formato que ha elegido para volver a desahogarse. Mi madre no se lleva tan bien conmigo. Chabelita ha vuelto a hablar sin tapujos sobre los sentimientos que le ha despertado la actitud de su familia y sobre verla tiene que ser allí. Cuando salga de allí pienso que se sentirá bien y será feliz. Ahí es siempre todo lo mismo, un recordatorio constante de lo que ha pasado en su vida. La pena de mi madre es mucho más profunda, va más allá de haber estado en prisión. Creo que desde que murió Paco está mal, aparte de todas las cosas por las que ha pasado en la vida. Jo, Issa Pantoja sigue decepcionada y sin comprender ciertas actitudes de su madre, no ha habido ni un mensaje de felicitación, ni después del bautizo. Mi madre no viene al bautizo pero sí se deja ver en un concierto de mi hermano o en Ibiza. Ni tanto ni tampoco. Chabelita vuelve a cuestionar el modo de vida de su madre, mi madre tiene como un caparazón y no sale de cantora. Si tú quieres ver, tras el enorme disgusto vivido por Chabelita al no contar con la presencia de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermano Kiko en el bautizo de su hijo, un momento que recogió en exclusiva la revista Semana con amplio reportaje en el que se mostraron todos los detalles de la ceremonia y la celebración, la joven ha querido volver a hablar, esta vez más calmada y tomando algo de distancia con ese doloroso hecho y con su reciente ruptura con el padre de la relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, la relación con mi madre no es muy profunda. No tenemos conversaciones de mujer a mujer. Hay una diferencia clara de su trato hacia mí y hacia Kiko. Mi madre no se lleva tan bien conmigo como con mi hermano. Conmigo siempre hay problemas y conflictos, ha confesado. Respecto a la ausencia de los suyos en el bautizo de su hijo,